Los líderes de las tres formaciones políticas al frente del nuevo gobierno municipal, a modo de balance, han colocado la defensa de la transparencia y la participación como el pilar básico de sus 100 primeros días al frente del consistorio marbellí. Insisten en remarcar la nueva forma de entender la política que impera en el municipio. Más que recuperar, yo creo que hemos sido capaces de por primera vez ejercer la transparencia en el Ayuntamiento de Marbella. En todos los aspectos, desde mostrar el funcionamiento del gobierno, mostrar cualquier índice que hasta ahora era opaco para la ciudadanía y para la oposición, y darle participación, que también es otro elemento dentro de la transparencia. Y la participación es que los colectivos, que las personas puedan participar, opinar, y nosotros, además, un gobierno que escuche. La participación también es desarrollar modelos que están funcionando en las grandes ciudades de España para acercar y aproximar a la ciudadanía, a la administración. Otra cuestión fundamental, uno de los principales puntos en común en los programas electorales de las tres formaciones, es la atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ahí destacan la creación o cambio de nomenclatura de delegaciones municipales como una declaración de intenciones. Compromiso social y este verano, por primera vez, todos los niños de Marbella y San Pedro de Alcántara han tenido garantizadas sus tres comidas. Y aquellos que nosotros no hemos podido localizar, que no quepa duda alguna, que el próximo verano estarán garantizadas sus tres comidas. La de todos. Ningún niño puede quedarse sin tener cubiertos sus necesidades alimenticias, porque eso sí que sería un fracaso de este gobierno. Y el compromiso social es compromiso con los más débiles. Por eso tenemos una concejalía que es la Concejalía de Diversidad y de Igualdad, de Nueva Creación, que acompaña a todas esas políticas sociales y de atención que lleva a cabo una concejalía que la hemos puesto con letras mayúsculas que se llama Derechos Sociales, que es lo que nosotros entendemos que tiene que ser, y no de otra forma, la demanda de los ciudadanos con respecto a un gobierno como este. Otro punto en el que el municipio habría dado un cambio drástico habría sido la concepción de la distribución territorial y los criterios de descentralización para acercar más la administración a los ciudadanos, gobernar desde la proximidad. San Pedro es el paradigma de esta nueva dinámica. La tenencia de alcaldía está costando muchísimo trabajo, lo digo de una manera clara, ponerla en marcha, porque no existía. Es decir, todas las bases que había de una tenencia de alcaldía en San Pedro desaparecieron en la legislatura anterior. Aquello se convirtió en dos distritos que nosotros hemos intentado, porque todavía el reglamento no está terminado, está bastante avanzado en cómo va a funcionar. Y ahora mismo lo que tenemos son dos distritos, dos distritos que hemos encontrado con presupuestos cero, y ojalá, ojalá hubiese sido cero. Lo único que estamos encontrando son un montón de facturas que nos están llegando a la tenencia de alcaldía, a los distritos uno y al distrito dos, sobre todo el dos, en el que estaba el señor Cardeña, que no podemos pagar porque no han dejado un solo euro de presupuesto. Y ahí tenemos a nuestro hermano Lozorio, que es el que está intentando de solucionar todos estos problemas, porque además había muchísimas facturas que no había ni siquiera expediente, ni siquiera había absolutamente un documento que acreditase que esas acciones se habían llevado a cabo por parte de los distritos. Y nos está costando un enorme trabajo llegar a cumplir con lo que deberemos de cumplir, que es hacer los pagos. Por lo demás, estamos armando una tenencia de alcaldía que tenga competencias y poniéndolas en marcha. Nos faltan espacios para las personas que tienen que ir a hacer y a desempeñar sus trabajos. Estamos buscándolo, estamos haciéndolo. Y hay algo que es fundamental para nosotros. Y es que el cambio que se está haciendo con la tenencia de alcaldía a este ayuntamiento sea coste cero. No le cueste un solo euro más. También había esos que decían que el hacer una tenencia de alcaldía esto iba a suponer un gasto. No, para nada, en absoluto, al revés. Ha costado más dinero a este ayuntamiento. Los nueve distritos, los nueve distritos, es decir, el cambio que se hizo, nueve distritos, que es lo que va a suponer el cambio de tener una tenencia de alcaldía, como está Miguel, como está Manolo y como estoy yo llevando a cabo. Aunque la mayor parte del trabajo resaltado se desarrolla de puertas adentro en el ayuntamiento, donde están cambiando modelos organizativos, los dirigentes sí han destacado algunas actuaciones y decisiones especialmente significativas. Como la bajada del tipo de libia en un 6%, el máximo que permite el plan de ajuste, haber duplicado el personal de limpieza en los colegios o la renegociación de la deuda con la Junta de Andalucía, con la que quieren, dicen, trazar lazos de colaboración, no de confrontación.